Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira, niño, pero no, yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira, niña, pero no, yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. No hago otra cosa que olvidarte, corazón, por la mañana temprano y luego en la tarde, en la noche, cuando estoy en el vacilón, no puedo nada más que olvidarte, corazón, te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira, niño, pero no, yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, corazón, pero ya te he dejado aparte, ahora ya no necesito más de ti, ya estoy bien así, estoy bien, díselo, corazón, no me vale que me vengas así llorando. Te lo agradezco, a tus ojos limpios, tu cuerpo bello, con mi niño, pero no, al lado mía, siempre, corazón, que cuando salga el sol yo estaré ahí, ahora vete, vete, vete al vacilón. Te lo agradezco, no haga, no haga, no haga, no haga. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Gracias por ver el video.